A continuación, Pfizer presenta Amiloidosis Cardiaca por Transcirretina o ATTRCM por sus siglas en inglés Programa especial con Luz Nereida Vélez desde la Convención del American College of Cardiology en el Royal Sonesta San Juan La ATTRCM, mejor conocida por amiloidosis cardíaca por transcirretina, es una enfermedad rara poco diagnosticada que se empeora con el tiempo Por lo que es importante reconocer las señales, porque afecta al corazón y se asocia con insuficiencia cardíaca ¿Cuáles son los síntomas de la amiloidosis cardíaca por transcirretina? A continuación, conversamos con el Dr. Juan Nieves Rivera, cardiólogo Amiloidosis Cardiaca por Transcirretina o ATTRCM Programa especial con Luz Nereida Vélez Muy buenos días y bienvenidos a este programa especial de Vivir con Salud Nosotros siempre buscando poder orientarle a usted de condiciones que muchas veces no hablamos de ella pero que nos afectan grandemente y de las alternativas que tenemos, no solo en el diagnóstico, sino también en cuanto a los tratamientos se refiere Y hoy estoy aquí con la gente del Colegio Americano de Cardiología, uno de mis órganos favoritos, el corazón Me acompaña en la mañana de hoy el Dr. Juan Nieves Rivera, cardiólogo, aquí le doy la bienvenida y los buenos días, qué bueno verlo de nuevo, doctor Muy buenos días y gracias por la oportunidad Yo creo que lo primero que debemos comenzar a hablar, porque cuando la gente escucha amiloidosis cardíaca y entonces encima tiene apellido, el apellido es transitertina, algo así Transiretina Mire para allá, es bien difícil de pronunciar Quisiera que me hablara de qué se trata y qué es Mira, la amiloidosis cardíaca es una condición que ocasiona lo que le llamamos la insuficiencia cardíaca o el fallo cardíaco Y es una condición en donde el cuerpo pierde la capacidad de poder excretar unas proteínas que normalmente produce que realmente pues el cuerpo acumula en diferentes órganos En este caso estamos hablando del corazón Y entonces eso hace que esas proteínas se entrelacen entre las fibras musculares El músculo del corazón se vuelve débil y por ende el corazón se vuelve rígido Se vuelve débil, insuficiente para poder bombear sangre al resto de los órganos del cuerpo Y provoca el síndrome de la insuficiencia cardíaca Transiretina es una causa, ¿verdad? Es una proteína que provoca este síndrome Existen otras causas adicionales Pero es lo que le llamamos el síndrome de la insuficiencia cardíaca asociado a una condición que es amiloidosis cardíaca O sea que la amiloidosis entonces es una proteína que el propio cuerpo produce al igual que la otra sustancia, que el apellido La amiloidosis es la condición asociada a la acumulación de esas proteínas que se llaman amiloide Amiloide, o sea y son proteínas que las tenemos corriendo como muchas otras en el cuerpo Pero que entonces en el corazón como que se acumulan más Si pierden normalmente el cuerpo las puede excretar y las puede metabolizar Pero en este caso suceden unas mutaciones genéticas Y provoca que esa proteína no se pueda doblar adecuadamente El cuerpo no las puede metabolizar como se supone Se acumulan y al acumular se ocasionan daño en los órganos y en este caso en el corazón ¿Hay tipos de amiloidosis o solamente existe una? Existen diferentes tipos de proteínas de amiloides Existen diferentes tipos de amiloidosis Lo importante es reconocer cuál es la causa de la amiloidosis cardíaca Particularmente hay dos que son bien importantes que reconozcamos Hay una que es la AL, que es la que está asociada a condiciones de malignidades en la sangre Como por ejemplo mieloma múltiple Pero también está la que está asociada a la transtiretina Que es esa proteína que estábamos hablando ahorita Que se metaboliza en el hígado y que del hígado pasa a diferentes órganos Especialmente ahora hablando del corazón Y entonces estas dos son diferentes Estas dos son condiciones que producen un síndrome del fallo cardíaco Que como cardiólogos, como especialistas tenemos que saber diferenciar Porque los tratamientos son bien diferentes Me imagino Usted mencionó al principio que ese exceso, ¿verdad? De esa acumulación de la proteína se adhiera al corazón O sea, y al adherirse Usted mencionó que lo endurece O sea, que lo pone aquí como Para que la gente quizás lo pueda entender Como decir un pedazo de cemento Porque ese músculo está todo el tiempo, ¿no? Bombeando y ejercitándose Sí, porque esas proteínas se entrelazan entre las fibras musculares Y lo vuelven rígido Por ende, con el paso del tiempo A mayor tiempo que tú tengas esta condición Y no la trataste y no la identificaste El músculo del corazón se sustituye por estas proteínas Y el corazón se vuelve rígido Y esa rigidez es la que hace que el corazón no pueda bombear adecuadamente Y provoca la insuficiencia cardíaca Le pregunto, doctor ¿Qué es lo que causa que en algunas personas quizás Esa proteína se acumule y en otros no? Pues la que está asociada a las condiciones de malignidad en la sangre Como mieloma múltiple Pues realmente es por la misma malignidad Que provoca esto, ¿verdad? Provoca la amiloidosis cardíaca Por eso es bien importante uno poder hacer una serie de estudios Identificar cuando está asociado a la malignidad de la sangre La que está asociada a transtiretina Esa proteína que producimos en el hígado Normalmente puede suceder de dos tipos O porque tú tienes un gen Porque lo heredaste Porque es una condición familiar Que se activó, ¿verdad? Porque a lo mejor tienes un historial familiar De alguien en tu familia Que tenía fallo cardíaco Que le dijeron que a lo mejor tenía el corazón grande Y tuvo fallo cardíaco de edad joven Y a lo mejor tú estás empezando a tener unos síntomas similares Y la probabilidad de que a lo mejor hayas heredado esta mutación Es alta Así que puede ser por una mutación Que se activa a lo largo de los años Y otra, por ejemplo Que es que se adquiere por el envejecimiento Sucede casi siempre, por ejemplo En personas por encima de 75 años Así que las dos más comunes Por la malignidad hematológica Y por la mutación Asociado a la transtiretina Pues son dos bien importantes Que es importante reconocer Identificar temprano Porque los tratamientos son bien diferentes Le pregunto ¿Cuál es la función o qué es lo que hace la transtiretina? La transtiretina es una proteína normal del cuerpo Y la transtiretina tiene una función en el metabolismo Y en el transporte de la vitamina A La retinol y la vitamina A Es una de las vitaminas que está asociada Con el desarrollo y el funcionamiento normal de los dientes De la visión, de los ojos, de la piel Así que realmente tiene una función importante Lo que pasa es que mutaciones en este tipo de proteínas Pueden llevar a hacer que se vuelvan anormales ¿Qué cosas puede en términos de signos o síntomas Presentar un paciente o una persona que ya esté quizás con la amiloidosis cardíaca? Que ya esté en ese inicio, en ese principio Lo más importante es que tienen los síntomas y los signos asociados a la insuficiencia cardíaca El corazón que se vuelve insuficiente El corazón es una bomba Bombea sangre al resto de los órganos Lo más común que uno va a estar presentando es Ese cansancio, esa fatiga Porque el corazón no está pudiendo suplir de sangre a los órganos Y el paciente se siente cansado Se siente fatigado porque no le está llegando oxígeno a los músculos No le está llegando oxígeno a los riñones No le está llegando oxígeno a los pulmones Al cerebro Y el paciente se siente bien cansado Le cuesta trabajo hacer las actividades que normalmente hace Sube escaleras y se cansa Tal el patio Hace las actividades de su casa Y se cansa más que la cuenta Porque su corazón es insuficiente Lo otro es que casi siempre también tenemos que estar pendiente Que se le hinchan las piernitas Se siente más fatigado cuando está acostado Versus cuando está sentado Siente por ejemplo que le duele el pecho Palpitaciones Esos son síntomas de insuficiencia cardíaca Pero insuficiencia cardíaca Más Algunos de los siguientes que están más característicos Asociados con la amiloidosis cardíaca Es túnel calpal Túnel calpal Neuropatía No diabética Porque la diabetes también puede dar neuropatía Pero una neuropatía Donde siento cosquilleo en las piernas En las manos Lo otro es dolores de espalda Asociados a estenosis de la columna Estenosis de la espina dorsal Así que si tenemos insuficiencia cardíaca Más alguno de estos Tenemos que pensar que pudiera El paciente tener amiloidosis cardíaca Que ya el paciente entonces podría estar Ya con esta condición Y entonces habría que ir más allá Le pregunto ¿Hay factores de riesgo Para que Para que algunas personas Los predisponga A tener esta condición? Sí, realmente Cuando hay un historial familiar De enfermedad De insuficiencia cardíaca Particularmente Yo siempre enfatizo Tener el corazón grande A mi mamá A mi mamá le dijeron Que ella tenía el corazón grande A mi papá le dijeron Que tenía el corazón grande Eso historial familiar De problemas del corazón Donde el corazón estaba grande O insuficiente Pensar que pudiera haber Un componente genético Que pueda causar Fallo cardíaco Entre ellos Amiloidosis cardíaca Lo otro es la edad ¿Verdad? Porque transtiretina Por ejemplo También pudiera verse Esta condición Amiloidosis cardíaca Asociada a transtiretina En pacientes Por encima de los 75 años Así que Eso es lo que le llamamos El wild type ¿Verdad? Que es un paciente mayor Que desarrolla insuficiencia cardíaca Y esta condición Porque por el paso Del tiempo Empezó a acumular Y acumular Y acumular Estas proteínas Y desarrolló El síndrome De la insuficiencia cardíaca Así que Historial familiar Y edad La familiar Por ejemplo La que es por mutación Se ve casi siempre En hombres Por encima de 40 No significa Que no le da a las mujeres ¿Verdad? Pero También La que es De desarrollo De la edad 75 años En adelante Y los pacientitos Pudieran también Tener un poquitito De problemas De problemas Del riñón Etcétera So Historial familiar Y edad Son los dos Los factores Importantes O sea Que el doctor Quiere decir Que no porque Su corazón Diga que sea Grande Que aloja Mucho amor Y muchas emociones Es un corazón Saludable Me tengo que ir a la pausa Pero nosotros Regresamos aquí Con más Amiloidosis cardíaca Por transcirretina O ATTRCM Programa especial Con Luz Nereida Vélez Desde la convención Del American College Of Cardiology En el Royal Sonesta San Juan Presentado por Pfizer La amiloidosis cardíaca Por transcirretina Se produce por depósitos De una proteína Anormal Amiloide En el tejido cardíaco Que dificulta El funcionamiento Correcto Del corazón Esta enfermedad Es grave Y progresiva Y puede deberse A una alteración Genética En su forma Hereditaria O también Puede desarrollarse Como resultado De otra enfermedad Como puede ser Un tipo de cáncer De hueso Y de sangre O como resultado De otra afección Que cause inflamación Es importante Reconocer Las señales Consultar Con un cardiólogo Y preguntar Sobre ATTRCM Amiloidosis cardíaca Por transcirretina O ATTRCM Programa especial Con Luz Nereida Vélez Regresamos en breve